Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, pues el día de hoy Santi del Moro nos confirma que no va a haber gala y tampoco eliminación. Aquí tenemos la historia que subió a su Instagram, Santi del Moro, pone una imagen de GH, la gala de eliminación pasa mañana lunes 9.45 por obvias razones, jajaja. Y entre dos corazones, Argentina. La votación sigue igual, sigue abierta, no han dicho nada acerca de las votaciones tampoco. De que si se cancelan o las van a parar, entonces sigan votando gente, no paren de votar. Porque pues si hasta mañana es la gala y mañana es la eliminación, pues siguen contando sus votos. Aquí también el gran hermano pone un Twitter, bueno pone un tweet donde menciona a Telefec donde pone Hoy se festeja, no sale nadie de la casa, nos vamos al obelisco, pone un especial de Dibu. Entonces con esto no nos quiere decir que no va a haber gala, ni va a salir nadie de la casa. Porque van a poner un especial de Dibu en el horario de gran hermano. Entonces hoy toca festejar con la Argentina, no va a haber gran hermano, no hay gala. Y aquí también dice, gran alegría Argentina, la gala de eliminación pasa para mañana lunes a las 9.45 por Telefec. Vamos a Argentina, gran hermano. Y aquí varios comentaristas o varias personas famosas ponen, vamos carajo, Argentina campeones del mundo. Claro, Argentina. Alfa lo predijo y nadie le creyó. Julieta 99, vamos a seguir votando a Dani. Hoy no sale. Y varias personas ahí diciéndose que, gente recuerda en el objetivo, Daniela 9001. No, yo quería que se vaya Daniela, no. Qué desgaste que son. Ah no, qué desastre que son. Julieta 99, qué bulleros que son por Dios, déjense de joder. Hoy bienvenido triunfo. Y hay varios comentarios que no les agradó tampoco la que pospusieran la gala de hoy y que pospusieran la eliminación de un habitante de la casa. Mañana también puede que nos digan cómo va a ser el formato para que entren los ex participantes del gran hermano. Y ver cómo va a ser su votación también. Bien, entonces, ya mañana en la gala nos van a dar la información de todo, un resumen de qué pasó, si va a haber eliminación el día de Nochebuena o no va a haber eliminación, va a haber o no va a haber muchas cosas que no sabemos. Y eso tal vez lo digan en la semana o mañana en la gala de eliminación que es lunes. Lunes, van a ser muchas felicidades a Argentina, ya ganaron el mundial nuevamente después de tanto tiempo. Y pues muchas felicidades, nos vemos en un próximo video, dejen su like y suscripción. Nos vemos.